la pasión que llevas dentro. Hacía rato que queríamos escuchar la palabra del presidente. Este es tu momento Víctor Cruces. ¿Qué tal Tigre? Muchas gracias. A esta hora precisamente arrancando el mes de julio. En una actividad en el Estadio Nacional con autoridades de gobierno y en medio de la campaña propuesta por ONU Mujeres para terminar con la desigualdad de género estuvo presente Sergio Jado. Hay varias interrogantes, bien conocemos el estilo del presidente, en respuesta corta para varios temas donde tampoco tenía todas las respuestas porque muchas de ellas tienen que venir precisamente del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ustedes tenores van a sacar sus conclusiones, nuestros amigos también, pero a la luz de las declaraciones de Sergio Jadoe podemos interpretar que las relaciones entre los dirigentes chilenos y sus similares uruguayos quedaron rotas o bien pasan por su peor momento después de lo ocurrido con Gonzalo Jara y Edinson Cavani. Esto arranca en declaraciones del vice presidente de la Federación Uruguaya, Rafael Fernández, hace un par de días cuando él decía, esta es la copa de la sospecha. Eso dijo uno de los integrantes de la mesa directiva de la Federación Uruguaya de Fútbol. Y los goles que no han cobrado. La la copa de la sospecha. Exactamente. Perú de Vargas. Es verdad, y eso decía él. Le preguntaban hoy a Sergio Jadoe con respecto a esto, hay interrogantes de las autoridades de la Conmebol, si van a venir al partido del día sábado, y de esta precisamente de esta declaración surgida por el vicepresidente de la Federación Uruguaya, contestaba Sergio Jadoe. Imposible que haya sido favorecido a un equipo que le han anulado tres goles legítimos. Y los tres goles, solamente con esos tres goles anulados, hicimos más goles que Uruguay en toda la copa. Señor Jadoe, ¿quién va a entregar la copa? ¿Quién va a hacer el que decir? El viernes se va a ver el tema del protocolo. El viernes en la reunión de protocolo para saber. Tiene razón con el tema de los goles. Quiénes van a venir y ese palito directo a los uruguayos. Con México. El gol de Vargas que dicen y que decimos que está fuera de juego es al límite. Y el otro donde se hace semibolea está bien habilitado. Hay algunas cuentas de Twitter bien informadas con respecto a la designación de árbitros. No lo digo solo por Copa América, sino que con diferentes competencias internacionales, Copa Libertadores y Sudamericana. Y por eso, el otro día saltó la duda cuando en algún momento se dijo que Raúl Orozco era el árbitro de la semifrenta Perú. Ya. Y después al rato aparece el nombre ya ratificado de José Argote. Hoy también se apunta que el uruguayo Andrés Cuña será el árbitro de la final. Es un buen árbitro. Y que ahí en la posibilidad de que no sea Cuña estaría el colombiano Vilma Roldán. Roldán o Cuña. Uruguayos no lo pueden poner. Está muy cargado. Claro. Marca el buen rendimiento Juan Cristóbal de lo que puede ocurrir y ahí está lo que va a suceder. Le preguntaron hoy a Sergio Jadue, a diferencia de lo que ocurrió cuando esperamos tanto por la definición antes del compromiso frente a Uruguay, hubo drama también para la hora de las repercusiones con respecto al castigo de Gonzalo Jara. Sergio Jadue. Ya. ¿Cuándo sabremos quién es el árbitro de la final entre Chile y Argentina? Eh a la noche o mañana en la mañana vamos a conocer el nombre del del árbitro ya. Ahora ¿Quién de la Conmebol va a venir a la final? No sé, yo soy vicepresidente, voy a estar. Veremos. Reunión de protocolo el viernes no está todavía ratificada. La presencia de el presidente de la Conmebol que tendría que estar acá en el sábado. Esto debe estar cerrado, ¿no? El chofer del radiotaxi de Leo que se mueve ahí en Asus. Claro. Ese viene. Claro. Cortito en su respuesta Sergio Jadue. Claro. Fue rápida así como. Ahora él no él no tiene la respuesta para saber qué va a pasar o si la tendrá o no le han dicho qué va a pasar con Naput. Corto pero punzante porque le mandó un recado a Uruguay. Absolutamente. Ahora leía encuestas y esta Copa América y la presencia de la presidenta Bachelet en el estadio parece que algo le ha significado al gobierno cinco puntetes al menos de aprobación. En el caso. Esa es la cuesta semanal. Sí. No es muy serio. Bueno, pero en el caso en el caso de Sergio Jadue la Copa América como que ha dejado un poco en el olvido lo de Conmebol o de las acusaciones en su contra, ¿no? Sí. Puede ser. Sí, puede ser. Hoy día el cacerolazo, a las 21. ¿Usted va a cacerolear? Sí, yo voy a cacerolear. ¿Incluye a la gente de la farmacia en el cacerolazo? Sí, obviamente, obviamente. Yo creo que hoy día todo Chile cacerolea. Eso. Cuando estemos terminando con los tres horas de la tarde va a empezar el cacerolazo. Se que han callado ustedes por el micrófono ambiental escuchan todo. Vamos a traer la cacerola al estudio. Yo no voy a caceroler. Para el que no está informado, explique un poquito de contexto de ese cacerolazo. Sí, es un movimiento social que tiene que ver con, bueno, críticas a la inseguridad que hay hoy día en el país. Vamos a averiguar el origen de ese movimiento social. Independiente de eso, tiene... Ahora, te fuiste con la cacerola y no me pescaste con la cuestión de Jago. Sí, es verdad. Nunca más se habló del tema, ¿no? O sea, el tema hoy día está enmascarado en algún sentido porque... o está derivado en un segundo plano, más que enmascarado, ¿no? Porque el foco, el foco de todo está puesto en la pelotita, pero me parece que esta olla ya se destapó y por el bien del fútbol, uno esperaría que sigan apareciendo delatores, ¿no? Y se sigan sabiendo cosas. A propósito del cacerolazo, tengo una foto aquí a toda pantalla. Ya. No sé si a qué cámara puede ir. Ajá. Yo creo que a tu espalda, Juan Cristóbal. Sí, te pueden apuntar ahí. A ver, ahí esta foto, ¿está todavía? ¿No se ha cortado? ¿Quién es el muchacho de gorro? Ahí, ahí, ahí. Esas ¿Se ve en la pantalla? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Un tipo de polerón y gorro. Sí, viene ahí streaming. Esas dos personas son parte de una banda que se pasea por las canchas durante la Copa América robando equipos fotográficos. Ya fueron detectados por los reporteros gráficos de todas partes, pero como no fueron detenidos con la mano en la masa, flagrante, fueron liberados. O sea, fueron detenidos, pero como no estaban cometiendo el delito, fueron liberados. Hasta el momento se han robado más de 200 millones de pesos en equipos fotográficos desde hoteles, desde las canchas e incluso en el centro de prensa del Monumental también. El centro de prensa te cambian el bolso. Tú estás con tu bolso, te distrae y te ponen un bolso vacío. El bolso de Andrés Piña, fotógrafo de Fotosport, que había sido robado por esta banda en el amistoso de Chile con El Salvador, le hicieron la cambiadita a un fotógrafo extranjero en Concepción, creo que ayer o en el partido anterior. O sea, el bolso que ya le habían robado Piña apareció para cambiárselo a un fotógrafo extranjero. Obviamente el bolso estaba vacío, estaba con papel, lleno de papel, etcétera. Lo que nadie puede entender es que esta gente se pasee por las canchas de la Copa América sin credencial. Se pasean sin credencial robando equipos. No, y ahí están en la cancha. Están dentro de la cancha. Fueron los mismos reporteros gráficos que ya cansados de la cantidad de robos a todos lados. A unos chinos le robaron todo desde el hotel. Empezaron ellos a hacer sus propias pesquisas porque de parte de la organización y de la seguridad, Carabinero no está dentro del estadio, no hay ninguna respuesta. Pensaba un despistado que el cacerolazo era en contra de la selección argentina, pero no, nada que ver. No, no, no. Nada que ver. Pensamos en la selección como partido. También obtuvo palabra Sergio Ojado en esta oportunidad para el PP Rojas, algo que ustedes ya comentaron ampliamente en el arranque de los tenores y con la información desde Pinto Durán. Para ratificar esto que tiene relación con lo que les comentaba, de cómo han quedado las relaciones entre interpretación de lo que ocurrido entre Chile y Uruguay, fue consultado el presidente del NFP con respecto al proceso, a cómo terminó el castigo de Gonzalo Jara, donde primero ellos se enteran de las tres fechas, luego aparece la apelación a horas del partido frente a Perú y solo le rebajan un partido y termina fuera de la Copa América el jugador de de Walpén. Escuchemos a Sergio Ojado y aquí dejan claro que ellos no han quedado nada conforme cómo se ha manejado la unidad de disciplina de la Conmebol. Yo los fallos, los acato y los cumplo, digamos, no sé mucho de comentarlos. Si nosotros apelamos porque no estábamos conformes y se logró la rebaja del castigo, pero hubo un procedimiento que no nos gustó para nada. No nos gustó el procedimiento, dice el presidente del NFP con respecto al caso Jara. Esta noche o mañana se conoce el árbitro del partido, reunión de protocolo el viernes. ¿Quién entregará la Copa? Ahí sabremos. Pinta para que sea el colombiano tigre, ¿no? O Cuña, Roldán o Cuña. Yo creo que va a tener que ser Roldán, porque Cuña, siendo un buen árbitro, yo lo he visto dirigir en esta Copa América, va a estar muy cargado desde Uruguay. No, no es buena idea. Por todo lo que ha pasado.